¡Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días! ¡Ah! ¡El amor, el amor, el amor, el amor! Ese bello sentimiento que azota, desencanta, fastidia, encoleriza a las y los enamorados Pero que a contrario, ese sentimiento los lleva a los cinceles de la gloria ¡El amor, el amor! ¿Sabían ustedes, amigas, amigos, que para los enamorados el primer beso no se da con la boca? El primer beso entre los enamorados se da con los ojos Y ustedes no me dejarán mentir Cuando conocemos una persona Cuando vemos a alguien que nos agrada El primer beso que le damos es con la mirada, con los ojos Los ojos son el reflejo del alma Y aquel gusto, aquella simpatía por una persona Nace precisamente a través de nuestros ojos Los besitos de boca pues ya vendrán después Cuando se entabla ya una relación amorosa Pues más formal Pero siempre el primer beso entre los enamorados se da con los ojos Y no hay nada más sublime, más hermoso que vernos reflejados en los ojos de aquella persona a quien amamos Esas miradas tiernas, esas miradas amorosas Cuando reflejan nuestra imagen en los ojos del ser querido Es alcanzar la gloria Por eso amigas, amigos, recuérdenlo bien El primer beso entre los enamorados No se da con la boca Se da con los ojos Sean felices Gracias Gracias Gracias